Y en el Parlamento aumenta el apoyo para que se reforme la ley y se juzgue como adultos a los menores de edad que cometan delitos graves. Hay dos propuestas que serán discutidas la próxima semana en la Comisión de Seguridad. Guadalupe Bonilla nos comenta más al respecto y nos acompaña aquí en los estudios. Buenas tardes, Guadalupe. Bienvenida, Guadalupe. Hola, compañeros. Qué gusto saludarlos de nuevo, amigos televidentes. Son propuestas que ya llevan algunos meses o años quizás en el Parlamento, pero que hasta ahora están incrementando en apoyo y esto es para juzgar a menores como adultos en casos donde se cometan delitos muy graves. Esto es por el incremento que según las mismas autoridades se ha dado de la participación y del uso que están haciendo las pandillas de menores de edad para cometer principalmente homicidios y extorsiones. Así la discusión en la Asamblea Legislativa. La protección que da la ley a los menores de edad ha provocado que las pandillas los utilicen para cometer asesinatos y extorsiones. Que si no lo corregimos o no lo encerramos por largo tiempo a esta persona, a los 17, 18 años va a ser un criminal más en potencia. En la Asamblea Legislativa los diputados se están convenciendo que es necesario hacer reformas para que a partir de los 11 o 14 años sean juzgados como mayores. Si tuvo la edad para cometer una serie de delitos como lo que es de asesinar, etc., pues tiene la edad también para responder por ellos. Por ejemplo, asesinato, violación, extorsión, portación de armas ilegales. Las propuestas son de los diputados Guillermo Gallegos y Patricia Valdivieso, quienes creen que hacer las leyes más drásticas frenará el accionar de las pandillas. Hay casos que a los mareros ni la mamá los quieren. Algunos consideran que para este cambio es necesario denunciar tratados internacionales que protejan a la niñez. Guillermo Gallegos dice que basta con aplicar el fallo, donde la Corte declara a las pandillas como terroristas. Cuando la sala dice que son terroristas, no diferencia de edades. Deberíamos de procesar a los menores de edad que pertenezcan a pandillas como terroristas. Propuestas que se están discutiendo mientras la Comisión Interamericana pide respeto a los derechos humanos en medio de las decisiones que se toman, llamado que para los parlamentarios no tiene ninguna validez a partir de los niveles de violencia que sufren los salvadoreños. Que dicen que tenemos que preocuparnos por los derechos humanos, lo estamos haciendo. Nos estamos preocupando por los derechos humanos de 6 millones de habitantes versus 60 mil delincuentes. Piden que estos organismos internacionales respeten la independencia de cada país en las decisiones que se toman según su realidad. Y que nos dejen a los salvadoreños arreglar nuestros problemas. Ellos no tienen los problemas. Esta gente vive en Suiza. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.